Se tiene a disposición todo el cuerpo de agentes de tránsito, grúas y además las redes de la Secretaría de Movilidad están siempre atentas para mejorar y ofrecerle a los ciudadanos alternativas distintas mientras se avanza en los procesos de obra de Parques del Río para habilitar las otras calzadas, manifestó el titular de esta Secretaría, Juan Esteban Martínez. Rutas alternas tenemos San Juan, tenemos también la Avenida del Ferrocarril, el sector de la 70 y la UPB y también tenemos otras alternativas de transporte como son el metro, el transporte público para que la gente ayude y colabore a minimizar esta congestión que se presenta especialmente en las horas pico de la mañana. Martínez además dijo que los agentes de tránsito están pendientes, además se solucionan los inconvenientes que se presentan en choques leves y desde la Secretaría se está atento a aportarle a la movilidad a solucionar y mejorar las condiciones de todos los usuarios que vienen a Medellín en sentido norte-sur.